En este video tutorial les enseñaremos cómo llevar a cabo las configuraciones iniciales para registrarse en el servicio NS Cloud de Nationalsoft. Primero debemos registrarnos en la aplicación. Presionamos registro y capturamos nuestros datos. Ahora registraremos nuestra empresa. Capturamos el número de control y contraseña de nuestro sistema SoftRestaurant y presionamos Guardar. Ahora podemos ver la empresa registrada. Como podemos observar, los datos de la empresa se encuentran vacíos. Para finalizar, debemos instalar la aplicación Monitor de Servicios en el servidor donde se encuentra nuestro sistema SoftRestaurant. Nos dirigimos a la sección de Descargas y seleccionamos el instalador según sea la versión de nuestro sistema, Professional o Enterprise. Una vez descargado, instalamos el monitor de servicios. Presionamos Finalizar y abrimos el monitor. Iniciamos sesión con el correo y contraseña con el que nos registramos previamente. En el panel izquierdo podemos observar los datos de la empresa y del usuario logueado. En la ventana de Logs podemos observar los eventos del monitor. En la ventana de Configuración General se encuentran las configuraciones necesarias para el funcionamiento del servicio. Establezca las configuraciones y presione Guardar. Si el nombre de la página de facturación ya se encuentra en uso, deberá indicar uno nuevo. Si el servicio no se inicia automáticamente, tendrá que ser iniciado manualmente. Para ello, diríjase a la ventana de Logs y presione Iniciar servicio. Como podemos observar, en la parte de abajo podremos detener o reiniciar el servicio. Nos dirigimos de nuevo a la ventana de Configuración General. Hacemos clic en Ir a mi página. Y podemos ver nuestra página de facturación. Regresamos a la ventana de nuestra empresa y podemos verificar que los datos estén actualizados. Nos dirigimos a la sección de facturación para empezar a usar la aplicación. Gracias.